Jajaja Yeah ¿Qué? 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 ¿Tú sabes quiénes son ya? DJ Joe Glenn, Travel Glenn Tú sabes que estoy loco por robarte un beso, ¿sabes, mi amor? Jajaja Déjame tocarte Déjame tocarte Déjame robarte un beso Que yo quiero darte Hasta dejar que siga listo Déjame tocarte Déjame tocarte Déjame robarte un beso Que yo quiero darte Déjame tocarte Hasta dejar que siga listo Déjame subirte Bajar y darte un beso Beso Sabes que estoy loco por bajar el piezo Perdona, soy pero es que soy travieso Y ya mi mundo entiende si me puso el piezo Yo no soy un santo, esto te confieso La buena tos your body por completo Igual te jura que si te lo meto El nena tuyo te sale el piezo Déjame tocarte Déjame tocarte Déjame robarte un beso Que yo quiero darte Hasta dejar que siga listo Déjame tocarte Déjame robarte un beso Que yo quiero darte Hasta dejar que siga listo Dime, dime, dime solamente lo que tengo que hacer Para hacerte mía y llenarte el placer Cuéntame cuanto hay bañarte en pie Y hacerte mi mujer Y hacerte mi mujer Déjame tocarte Déjame robarte un beso Y yo quiero darte Hasta dejar que siga listo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!